Ok, buenas tardes con todas, con todos. Este es el último de los lanzamientos que realizamos en el contexto del séptimo congreso de CIPRI y me parece que es un lanzamiento que sobre todo nos va a dejar con una serie de elementos para pensar en el intermedio entre este y el siguiente congreso, pero en realidad en el intermedio de los años que vienen, sobre todo por la preocupación que surge en torno a los procesos crecientes de autocratización, si es que existe tal término, alrededor de la región y particularmente me parece que vale pensarlos en clave ecuatoriana, a partir de todos los procesos que se llenen, tenemos un proceso de elecciones seccionales, pero además inmediatamente arrancará un proceso de preparación de las siguientes elecciones presidenciales. Pero quizás con varias preocupaciones comunes, con muchas preocupaciones que seguramente vienen en sentidos diferentes, Constanza Macina es coordinadora de esta obra, Autocracia, Democratización y Cambios Sociopolíticos, Apuntes para el Debate, es coordinadora de CIA junto con Leandro Querido y es un libro que traza algunas reflexiones justamente alrededor de estos procesos y que parte además de una experiencia regional concreta, pero para explicarnos el libro le quiero dar la palabra a Constanza, por favor. Bueno, muchas gracias Diego, gracias por la invitación a presentar el libro. Como vos decías, primero esta es una obra conjunta, es decir, participaron diversos autores, no solo argentinos, sino de toda la región, como por ejemplo Armando Chaguaseda, Santiago Leira, Ricardo López Boti, Leopoldo Mantonado, Fernando Pedrosa, Iria Puyosa, Jaime Talancón, Janina Huel, que no me quiero olvidar de ninguno, además de Jesús Delgado Valery y Leandro Querido específicamente, quien les habla. Este libro surge a raíz de las protestas del 11J del 2021, que sucedieron en Cuba, y con esa ventana que se abrió para volver a pensar una vez más sobre la transición a la democracia. Como hablábamos en otra de las charlas que hicimos estos días, cuando nosotros estudiamos las transiciones de la tercera ola, allá por los años 80, ese proceso de transición que culmina con la democracia en Chile, en Paraguay, ya hacia 1990, 1991, siempre decíamos que América Latina se había democratizado con la excepción de Cuba y nos quedó ese renglón, la excepción de Cuba, y pensábamos que el fin de la Guerra Fría y que los años 90 y ese enorme consenso alrededor del valor de la democracia iba a llevar a que llegara finalmente la hora también de Cuba hacia la transición de la democracia. El tiempo pasó, la transición a la democracia en Cuba no llegó. De hecho, lo que ocurrió a partir de los años 2000 fue una nueva alianza entre Cuba y el gobierno de Hugo Chávez, que le dio un nuevo aire a Cuba, sobre todo en lo económico, pero también para expandirse ideológicamente en toda la región. En esa línea viene una transición a raíz de justamente el traspaso del poder de Fidel a su hermano, después la muerte de Fidel, y seguimos pensando en que en algún momento va a llegar finalmente la democracia a Cuba. A raíz entonces les decía de estas protestas, cuyo lema era patria y vida, frente al lema de la revolución de patria y muerte, las protestas del 11J levantaron el lema de patria y vida. Y ahí se conjugaron un conjunto de situaciones, no solo que tenían que ver con el hartazgo y la tremenda situación en la que había quedado la isla a partir de la pandemia, como muchos de nuestros países, pero multiplicado por 60 años de socialismo y de cierre de la isla. Y nos invitó a pensar que había una ciudadanía activa, una disidencia, que no era solo política, porque también había muchos que se llaman artivistas, como el espacio de opinión disidente está tan controlado y tan limitado, o podríamos decir perseguido justamente, muchos disidentes empezaron a expresarse a través del arte y a través de diferentes formas de arte. Los más conocidos son los raperos, ¿no? Empiezan las protestas, obviamente la represión por parte del Estado, sobre todo las protestas, lo que sabemos que vino después, que son juicios sumarísimos, chicos menores de edad encarcelados con penas durísimas, muchos de los que de alguna manera estuvieron en las calles, terminaron o presos o invitados al exilio, ¿no? Porque esta es la otra ventana que te da el régimen, si te quedás vas preso y si no andate. Y frente a eso entonces surgió la oportunidad, la posibilidad de hacer esta obra conjunta, que llevó su tiempo justamente por la cantidad de autores a los que convocamos. Y la idea, ¿cuál fue? La idea fue recorrer no solo los procesos de transición que habíamos ya vivido en América Latina y tratar de recuperar las experiencias y aprendizajes de ese proceso pensando que es otro contexto histórico, pensando que hay, obviamente, muchas variables que cambiaron, pero, digamos, lo que es básicamente la teoría, la que estudiamos todos nosotros, O'Donnell, Schmitter y tal, la podíamos volver a pensar para el caso cubano. Pero además de, en tema transiciones, que ahí hay varios capítulos, está el mío, sí, al final del libro, pero también el de Santiago Leiras, que es muy bueno, el de Ricardo López Botig, analizando las transiciones en la ex Europa del Este, un capítulo de Fernando Pedrosa, que para mí es buenísimo, que justamente analiza distintas variables, incluyendo esto del sistema internacional en las transiciones. Hay otros capítulos que tienen que ver justamente con cómo es la dinámica de Cuba, cómo es la dinámica política de Cuba, cómo se mueve el régimen justamente, para que el lector, cuando llegue, no venga con esta idea que se ha instalado tanto en América Latina, de que, bueno, Cuba es una especie de democracia a su manera. Entonces, todo el libro también está apuntado a decir, bueno, pongámosle nombre y apellido a un régimen dictatorial, de izquierda cubano, que está hace 60 años gobernando la isla, un régimen de partido único, donde hay elecciones, pero obviamente hay elecciones sin... Hay, perdón, mejor dicho, se puede votar, pero no se puede elegir, que es una frase de Leandro Querido, justamente, vos votás, pero no elegís. Es como si yo hoy te dijera, vos votá a tu panelista preferida, pero tu única opción es Constanza, ¿no? Y para todos los que están acá también, la única opción es Constanza. Bueno, podés votar, sí tenés que ver, pero la opción es una sola. En un régimen de partido único, donde, además decíamos, en el último tiempo también ha habido una reforma del Código Penal, donde justamente se criminaliza la protesta, para evitar los nuevos 11J. Entonces, otros capítulos, decíamos, abarcan o estudian, mejor dicho, nos cuentan cuál es esa realidad, ¿no? Es decir, tratamos de sacarle un poco ese romanticismo latinoamericano a qué pasa en Cuba, y Cuba así como un caso de excepcionalismo, de lucha contra el imperialismo, donde al final del día las personas no son libres. Y hay otros capítulos que analizan cuestiones específicas como el sistema electoral y las oportunidades a raíz de reformas del sistema electoral, porque una transición también supone reformas de un sistema electoral. Ahí hay un capítulo de Jaime Talancón, que es mexicano él, y justamente se dedica a temas electorales, que es muy bueno. Hay uno de libertad de prensa, de libertad de expresión, de Leopoldo Abandonado, también mexicano, que dirige Artículo 21, o Artículo 19, era 19 o 21, mejor vamos a tener que editar esta parte, me parece, pero no importa. Que el capítulo de libertad de expresión es excelente, porque justamente a raíz de hablar de las autocracias, algo que no hay en las autocracias es libertad de expresión, de prensa, de opinión, etc. Y después tenemos otros capítulos que hacen referencia a el uso de las nuevas tecnologías, no sé si ustedes saben, pero la oportunidad de tener un internet un poco más abierto y sobre todo acceder a internet con datos es algo que llega a la isla para el 2018, y por eso a partir del 2018 de alguna manera se empieza a dar esta nueva ola de protestas y demás a partir de esta oportunidad que justamente abren las nuevas tecnologías. Entonces ahí tenemos capítulos que también piensan el rol de las nuevas tecnologías para poder, el rol fundamental que tienen, sobre todo en contextos cerrados, las nuevas tecnologías para que sean una ventana de oportunidad para los ciudadanos propiamente dichos. Al final del libro tenemos una serie de entrevistas, bueno, una es con Anne Rabel, que es una especialista en temas electorales norteamericanos, pero después con tres disidentes cubanos, y el prólogo es de Manuel Cuesta, en Uruguay, también cubano, bastante reconocido justamente por su lucha para tratar de abrir políticamente al régimen. ¿No? Ahora, en la perspectiva de las transiciones, volviendo a las reflexiones clásicas de la transición, ese manco teórico sigue siendo aplicable para pensar una potencial transición cubana porque, digamos, hay un problema de la penetración de las fuerzas militares en el Estado, ¿no? Pero hay un problema adicional que me parece que en el caso de las transiciones que estudian los doctores clásicos sulamericanos, particularmente, no estaba, ¿no? Que era un problema de la ideologización de la sociedad. Sí, es cierto, pero en el libro vos vas a ver, y sobre todo en las entrevistas, que pasaron 60 años de la revolución. Entonces, aquella alta ideologización, la gente joven, que es la que fundamentalmente salió al 11J, ya no lo tiene, ya no cree en la revolución. Porque las viejas generaciones eran, bueno, pero ya va a venir, ya va a venir, y un día va a llegar, y un día, y un día, y te lo pateaban para adelante. Ya las nuevas generaciones no quieren esperar más, ¿no? El paraíso socialista, ¿no? Entonces, ahí hay una ruptura generacional, que de alguna manera rompe el problema de la alta ideologización. Es muy difícil ver, no sé cómo será que en Ecuador, pero sobre todo en Argentina, hay tanta idealización y el romanticismo alrededor de Fidel Castro y de la figura de Fidel Castro. Está lleno de jóvenes, ¿no? Revolucionarios con la figura de Fidel en sus remeras, en sus... En fin. Mucho romanticismo en torno a la revolución, y a lo que significa la revolución, y yo creo que, sobre todo el 11J, ha dado la oportunidad de que veamos en tiempo real con los celulares de los chicos que estaban protestando lo que les estaba pasando, ¿no? Porque hoy no podemos hablar de represión, de nada, pero, digo, bueno, Venezuela, Nicaragua, pero sobre todo Cuba, nos dejaba de reprimir en los últimos 60 años, de reprimir, perseguir, torturar. Y, digamos, son temas que vinieron las transiciones, las fuerzas armadas las sacamos, ¿no?, de la política de nuestros estados, y bueno, ¿no? No hablamos más de violaciones a los derechos humanos, parece que las únicas violaciones a los derechos humanos que había fueron las de los gobiernos militares de allá de los 60, de los 70, y dejamos de hablar de este tema. Entonces, volver a poner la luz sobre lo que sigue pasando en la región, ¿no? Y ahí, de alguna forma, volviendo justo a lo que sigue pasando en la región, el tipo de polarización, y lo discutíamos en estos días, el tipo de polarización que reviesa a la propia región, conduce a generar una serie de incentivos para estos regímenes autocráticos, ¿no? Ahí la cuestión es si es que el antídoto ante ello es una sociedad civil más activa, una sociedad civil con capacidad de cuestionar y de enfrentarse, ¿cómo se puede conciliar eso con la utilización justamente de los instrumentos represivos del Estado en esos contextos, ¿no? Esa es la primera línea, pero la segunda línea que me surge a mí inmediatamente después de decir esto es ¿y entonces dónde y cómo se raza la línea de en dónde está la legitimidad de la protesta y en qué punto de ésta comienza a volverse tentatoria contra la subsistencia del propio Estado? Claro, entiendo la primera pregunta, la segunda no la entendí, pero cualquier cosa volvemos. A ver, yo creo que una sociedad civil activa, y vos fíjate esto que decíamos recién, Diego, eran jóvenes que le pusieron el cuerpo a la revolución, ¿sí? Es decir, para luchar contra lo que dicen de la revolución. Entonces, incluso frente al aparato represivo del Estado, incluso frente a la represión, a los encarcelamientos y demás, pusieron el cuerpo igual. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros hablábamos estos días, ¿no? ¿Dónde nos guarda una semilla de esperanza en América Latina? Bueno, que al final del día hay gente que lucha por su libertad, ¿no? Y que al final del día le sigue poniendo el cuerpo, arriesgando la propia vida, por la libertad. Claro, y ahí, para mí la pregunta era entonces, la segunda pregunta quizás, articulando a lo mejor, es, han habido una serie de procesos de protesta en la región en todo el último tiempo, ¿no es cierto? Estos procesos de alguna forma se los consideró desde cierto costado ideológico como legítimos, mientras que quienes estaban en el poder los consideraron ilegítimos y atentatorios contra la seguridad del Estado, contra la supervivencia del Estado en ciertos casos, ¿no? Digo, si la forma de combatir a la autocracia es poner gente en la calle, ¿no? Gente que está protestando y reclamando a partir... Vos dijiste poner, la diferencia es que van. Ya, ok. Y no es una diferencia pequeña, porque entiendo el punto que vos estás yendo. A ver, digo, me parece distinto la legitimidad de una protesta en una autocracia y la legitimidad de las protestas que hemos visto en los últimos años en clave de gobiernos democráticos en América Latina. Entonces, me parece que ahí hay que trazar una divisoria de aguas, ¿no? ¿Cuáles son tus formas de expresarte o de canalizar tus demandas en regímenes cerrados? Y lo único que les queda es esto, es salir a la calle e intentar cambiar algo, ¿no? En regímenes democráticos tenemos otra forma de canalizar nuestras demandas que fallan claramente y fallan los partidos políticos, tenemos problemas con los procesos electorales, pero tenemos formas, tenés sociedad civil, tenés participación, tenés medios de comunicación. Todo esto en un régimen autocrático no lo tenés. Entonces, bueno, esto por un lado. En regímenes democráticos lo que vemos en estos últimos años que ha pasado en Colombia, en Chile y sobre todo también acá en Ecuador y también pasó en Argentina en su momento, es que sobre todo los perdedores de procesos electorales no están dispuestos a aceptar la derrota y tratan de desestabilizar al gobierno que ganó. Entonces, esto se ha repetido con distintos sociologías, ¿no? En la región, dependiendo de uno donde mire, es quienes protestaban, por qué protestaban, lo cual fue, digamos, lo que encendió la mecha. Pero lo que se repite es esto de perdir el proceso electoral y no estoy dispuesto a esperar el próximo proceso electoral. Con lo cual, me lleva a algo que nosotros hemos estado hablando estos días y es en qué medida la democracia es un juego o un conjunto de reglas de juego que nuestra clase política ha aceptado. Porque parte del juego democrático es que si perdés, te la bancás. Te vas a tu casa, esperás el próximo proceso electoral, tratás de hacer las cosas mejor, no tratás de desestabilizar al que te ganó. Después discutamos si las elecciones fueron libres, limpias, competitivas, justas, ¿no? Bueno, lo tenemos que discutir. Pero otra cosa muy diferente es ese permanente acecho a la democracia. Cuando vos tenés diferentes formas de canalizar tus problemas, tus demandas, dentro de un sistema político democrático. Ahora, en ese sentido, ¿cómo concebir las prioridades del Estado? En términos de los Estados me parece que sobre todo en esta coyuntura global necesitan definir un modelo de desarrollo y un modelo, un nuevo modelo de relación Estado-sociedad. Algunos de estos, muchos de estos, no pueden suceder por fuera de ciertos acuerdos políticos mínimos. Digo, acuerdos que logran arravesar el espectro ideológico y que garanticen cierta sustentabilidad de mediano plazo. Más dado un periodo presidencial o de dos periodos presidenciales. Y me parece que justamente esa es una de las dificultades serias en este tiempo para toda la región. No sé si para el mundo, a ratos pienso que también para el mundo, pensando en otros casos que hemos oído y hablado en estos días, pero digo, por lo menos para la región tienes este problema de candidato A, piensa que la relación Estado-sociedad es de tal naturaleza que el modelo económico en la relación Estado-economía es de esta honra a la naturaleza, la relación Estado-mundo es de honra a la naturaleza, el candidato B piensa todo lo contrario. Y ahí vamos, porque una vez votamos por un lado, después votamos por el otro. Y el problema es que cada vez me parece que se vuelven asuntos más urgentes de consolidar para el Estado. Digo, si volvemos con los datos de la calidad de vida, la calidad de atención, necesidades básicas insatisfechas y demás, en la América Latina post-pandemia, los datos son cada vez más angustiados. Esto te refleja que necesitas algún tipo de presencia fuerte del Estado que pueda proveer estas respuestas. Como el Estado no actúa solo, necesitas garantizar estos acuerdos políticos que se traspasen en el tiempo. Hay vía ahí. A ver, creo que el primer problema que tenemos en América Latina vuelve a ser democracia y autocracia. Es decir, esto que parecía un tema resuelto para fines de los años 80, y principios de los años 90, 20 y pico de años después, 30 años después, volvemos sobre lo mismo, con estas nuevas formas de autocracia. Ya no hablando del caso de Cuba, ya hablando del caso de Venezuela, hablando del caso de Nicaragua específicamente, y otros que coquetearon y estuvieron ahí, y que no están libres todavía de autocratizarse. entonces, me parece que este es el enorme problema que no lo hemos podido resolver. La segunda cuestión que vos decís, Diego, tiene que ver con, a ver, por lo menos como yo lo interpreto, con cuál es el rol del Estado, ¿no? Es decir, tiene que haber un acuerdo, un consenso, desde la política, pero sobre todo desde la sociedad, de qué queremos que se ocupe el Estado, qué rol le vamos a dar al Estado. La segunda pregunta, Diego, es, bueno, si queremos que el Estado se ocupe de tantas cosas, ¿estamos dispuestos a financiarlo? Porque después, la gran respuesta de América Latina va a ser, no estamos de acuerdo en pagar impuestos para que el Estado se ocupe de todo lo que decimos que queremos, que es divino, y porque la solidaridad y la cosa, ¿no? Pero no quiero pagar impuestos. Y la segunda cuestión, después, va a ser, bueno, entonces el Estado se endeuda. Esto también es la historia de América Latina, ¿no? Nuestros Estados se endeudan. Ah, entonces después viene otro que dice, no, no vamos a pagar la deuda, porque la deuda es mala, ¿no? Pero, y estamos permanentemente en esa tensión. Algo que noto en nuestros debates es que vos tenés mucha fe en el Estado y yo tengo mucha fe en la persona. Entonces, para mí, cuando vos decís una persona de necesidades básicas insatisfechas, lo que pienso yo en primer lugar debería hacer es buscar una solución. por su propia cuenta y no esperar que alguien se lo solucione, ¿no? Porque esta es la historia de la humanidad, así ha progresado la humanidad, ¿no? Con el individuo buscando soluciones, ¿no? Como familia, como grupo, ¿no? Con alguien que venía y que tenía, ¿no? como recetas mágicas que iba a solucionar el problema y tal. De hecho, como organización política el Estado es bastante nueva, con lo cual, digo, vos seguís pensando en el Estado y yo ya pienso en qué viene después. Pero si yo miro la evolución del progreso de nosotros como humanidad, ha sido, no gracias al Estado, gracias a los individuos, ¿sí? Entonces yo creo en el poder del individuo y el 11J me muestra el poder del individuo frente al Estado. Sí, no, y ahí, de acuerdo, de acuerdo en la divergencia, ese es mi sesgo de los estudios de la seguridad. Entonces, me cuesta pensar por fuera de ese rol del Estado en términos de seguridad, ¿no? Esperame, antes de que vuelvas a eso. Incluso como sociedad civil, digo, los Estados latinoamericanos antes de formarse como Estado, ¿qué formas teníamos de solidaridad? Eran de la sociedad civil, ¿no? Esas asociaciones de italianos, de españoles que se iban haciendo e iban dando respuesta hasta que el Estado en el siglo XX dice, ah, no, bueno, pero ahora me voy a ocupar yo. Y un siglo después, ¿sí? El Estado latinoamericano en el siglo XXI dice, ah, pero no me puedo ocupar o lo que hice lo hice mal o... ¿no? Pensando en sistemas jubilatorios. No sé, vos acá en Ecuador te vas a poder jubilar, yo en Argentina no me voy a poder jubilar. No me lo planteo porque sé que no. Pero bueno, claro, es decir, vos tenés un sistema jubilatorio, me imagino que es compulsivo, donde todos los meses aportás un sistema que, bueno, lo que pasa es que quizás ustedes porque tributan en dólares, pero nosotros con el peso, olvídate, olvídate, no hay manera. Claro, pero más allá, o sea, sí, entiendo el rol de la sociedad y es importante. Es más, entiendo el argumento y me parece que el caso, el caso cubano es clarísimo, ¿no? De la sociedad contra ese Estado. De todas maneras, a mí me queda siempre la preocupación en torno a cómo entonces se alimenta la sociedad. Digo, ¿cómo garantizas que la sociedad mantenga esta capacidad crítica cuando tienes condiciones culturales, tecnológicas y demás que más bien van tendiendo a sociedades más conformistas, menos involucradas políticamente, más apáticas? Lo que hablábamos en estos días, ¿no? TikTok y todas estas cosas. Sí, sí, pero vuelvo a la frase anterior, ¿qué café tenés en la humanidad? No deja de llamarme la atención eso porque, a ver, digo, el ser humano incluso en las peores condiciones, estoy pensando en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y salieron adelante. Sí, sí. O sea, entonces, hay una capacidad del individuo, incluso en las peores condiciones, de salir adelante. Te voy a poner un ejemplo porque si no, esto es muy psicoanálisis lo que vos estás haciendo y es, a ver, supongamos, tu mamá no te quería, tu papá tampoco y no querían mandarte a la escuela y vos te diste cuenta porque tenías un vecino que los papás lo mandaban a la escuela no sabías de qué se trataba la escuela y sin embargo vos quisiste ir a la escuela. Y a tus papás que estaban en otra cosa, ya nada, dijiste, papá, yo voy a ir a la escuela y no te contestaron y sin embargo vos fuiste solito hasta la escuela y alguien después te dio un libro, te dio esto y te dio lo otro. Y eso es el individuo. Entonces, me parece que ahí hay una enorme capacidad más dormida pero del miedo de salir adelante. Digo, en última instancia, ¿qué hacemos nosotros en estos contextos adversos como son los contextos latinoamericanos? Salimos adelante, buscamos la manera de salir adelante a pesar del Estado. Perfecto. Yo me quedo con el optimismo entonces. Perfecto, con usted, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. una última cosa, ¿dónde se puede...? El libro se puede descargar de la página de Monblat, están todas las publicaciones tanto de transparencia electoral como de Monblat y les recomiendo obviamente el libro que coordinó Constanza pero también hay uno muy interesante que es de Leandro Querido de Así se vota en Cuba justamente como para desmantelar los mitos alrededor del sistema de votación en Cuba y hay también uno ahora de Así se vota en Venezuela y hay una serie que está uno y dos sobre la influencia cubana en América Latina y la expansión en América Latina y demás también de varios autores que fue una de las primeras lecturas que yo tuve de la serie de transparencia electoral y la verdad es que son muy buenas. Así que cuando quieran nos invitan a que contemos y hablemos de esto traemos otros autores en sus materias y conversamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.